Estamos haciendo esta apertura y lo vamos a llevar a todas las provincias como para que puedan tener, justamente estábamos hablando con alguna de las alumnas que vinieron a compartir este congreso, firmamos también convenio con la Universidad de Santiago del Estero como para seguir trabajando y dándole trabajo también a todas las profesoras de yoga que están en Santiago del Estero y también lo vamos a hacer con el Ministerio de Educación, a eso vamos, ese es un camino, todavía no lo firmamos pero ahí estamos en tratativas. Bien, un lindo proyecto porque como decíamos los beneficios son notorios y los cambios también. Sí, los cambios son rotundos, es un antes y un después en la vida de cada persona y eso lo puedo asegurar de todos los años que tengo en esta trayectoria de estar como profesora, maestra, yo soy ahora maestra formadora, así que el ser humano tiene un antes y un después y a lo que vamos justamente es para que pueda liberar las emociones y que no quede tensionado. Esa liberación la hacemos por intermedio de respiraciones que son muchas, movimientos del cuerpo que son muchos y todos pueden hacer yoga desde los 3 años hasta los 120 años en una silla de ruedas porque tenemos distintas especializaciones que va desde el yoga en sí, usando las técnicas, nos basamos en los 8 pasos de Patanjali y también en yoga terapia, que es una técnica que va para las patologías en sí y a eso también nos basamos. Y yoga en la educación, obviamente, para trabajar en las escuelas y en las universidades. ¿Hay redes sociales? ¿Dónde pueden encontrarlos? Tenemos, bueno, el Instagram de la federación que está en formación, sí, tenemos una página web que es la Federación Sudamericana de Yoga, el logo es el que está allá y, bueno, después tenemos los Instagram de personales, Miriam Gauri y Miriam Chirichela y después también tenemos el centro, el centro de la federación, está en Capital Federal, en donde también tenemos una página como para que se puedan estar comunicando. Y teléfonos, obviamente, los WhatsApp 113-880-0847.